¡Suscríbete al canal! Fue escalando peldaños hasta volverse el más pro Se lanzó a Youtube solo por vocación Grabando muy pronto amigos él conoció Siempre adelante inspirado en su dios Con su canal finalmente triunfó ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Guau! Buscaba diamante con prisas Creo que al fin lo encontré Son todas esas sonrisas Que cada día os saqué Partimos de cero en el Mindcrime y tié Y te hago una serie con el ovex proté Cante diamantito y en dos compás entre Ahora somos ¡Ven el día en Youtube! ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos logrado El botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar Pues tú has participado aportando en tu granito ¡Ven el día en el ovex! Música Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición y no dejarnos llevar por el miedo del jamor y la amistad surgió esta gran comunidad sonríe más y con valor salta al ruedo Es hora de ponerse en acción para cumplir nuestra ambición sin duda mi pasión es más fuerte ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito ¡Ey! Vente a celebrar que lo hemos lograo el botón de diamantito ¡Ey! Gracias por ayudar pues tú has participado aportando tu granito ¡Como el botón de diamantito! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Blackout 2 Así comenzó El trolino hace años que en Youtube nació Con esfuerzo y dedicación Nada le ha sido fácil y el yo lo mejor Gran lección Nunca bajó los brazos jamás lo pensó Un objetivo claro en lo que se trazó Y hoy cosecha frutos porque el trabajo El luchó Solo perseverancia es lo que te mostró Es un gran ejemplo que todos nos dio Confía en ti mismo, así el triunfó En tu capacidad de nada suerte y lo demostró Sigue para arriba, sé perseverante Nunca bajes los brazos, mira siempre hacia adelante La vida no es fácil, debes esforzarte, poner de tu parte Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Vamos junto a Trolino, vamos todos aquí a jugar Eso es lo que quiere brindarte, alegría y felicidad Y más, vamos por más, recién comienza el camino El camino va por más, felicidad Queremos estar, entreteniendo es la vida que lleva Y más, vamos por más, recién comienza el camino No va por más, felicidad Queremos estar, entreteniendo es la vida que lleva Ahora Trolli es un compa, video divertido con ideas Lo que aloca muchos seguidores, juega para todos y a 4 millones Tendencia en los juegos y en los corazones Que quieren divertirse, suscriptores Apoyándolos siempre, son los mejores Están ahí, para ti No olvida nunca esto porque es por ti Para divertirse y pasarlo bien Jugando todos juntos como Tepeter Vamos a seguir creciendo, ya lo podrán ver Jugando con Minecraft, lo real Mikelino Kimba otro amigo, que junto a los compas es un mundo entretenido Para así jugar, pasarlo bien Distraerse de lo malo que no quieres ver Un mundo paralelo tú puedes tener El Trolli no te lo enseña mucha risa, ven A divertirse sin aburrirse Si te quedas con nosotros ya no podrás irte Menos triste, en Minecraft una parodia musical Hora de Mikelino para poder disfrutar Y en la vida avanzar Que aún queda gente buena y Trolli no es uno más Y vas, vamos por más Recién comienza el camino, va por más Felicidad, quiere mostrar Entreteniendo es la vida que lleva Y vas, vamos por más Recién comienza el camino, va por más Felicidad, quiere mostrar Entreteniendo es la vida que lleva ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias. 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 Gracias.